Tú no me vas a creer lo que yo te voy a decir Un melón tan grande como ese ¿Cuál melón? ¿Eh? ¿Cuál melón? Ajá Pero si yo le estoy diciendo que el melón Permiso, permiso Si el melón es grande ¿Qué usted quiere que yo diga? Pero cuando Permiso, le dije ¿Qué? Señores, vamos a la página en las redes Las recomendaciones Recordando que Fidel Slao El mejor lugar para pasarla bien Un ambiente acogedor Fidel Slao El mejor lugar Autogala Para su vehículo alta gama A mejor precio Autogala, señores Vayan allá y busquen su auto Su vehículo Galán Sport Para vestir bien a la moda Galán Sport Tenis, correa De todo en moda Para los artistas Lubrizelvi Su cambio de aceite En 10 minutos Y con garantía Family Key Para su cambio de goma El mantenimiento de vehículo Todo Mojo Fashion La mejor tienda, señores Ahí que yo he visto Mojo Fashion Mi correguita Esta correguita que yo tengo Mi calzado Todo en Mojo Fashion El mejor Lo más duro De Herrera José Embutido Para su embutido Yogurt Todo tipo de embutido Ahí está José Embutido, señores Dele para allá Dele para allá Corazón Tú no me vas a creer Oye Qué tremendo Oye Qué tremendo Mira Qué tremendo Melo Mi amor Yo nunca había visto Permiso 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 Pero si yo nunca había visto Un melón Me está acosando Me está acosando ¿Por qué? Como así Yo nunca había visto Un melón Me está acosando Me está acosando Permiso Pero por qué? Como así Acosando Permiso Verme Del medio Amigo Qué melón Mi amor Mira Oye Tremendo Melón Permiso Del medio Corazón Pero déjame decir tan agresiva que me lo mira oye si tu habito el melón tan grande que se me quita del medio pero mira 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 que melona mira mira que melón 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 que grande ese melón dime la cámara que tú te requieres mira de verdad oye truco va a creer de verdad pero yo en mi vida de verdad en lo que tengo de vida yo nunca había visto un melón tan grande como ese oye ese melón es grande de verdad mi amor amor ese melón es grande pero déjame ver ese melón mira oye el melón que grande mami promedio el melón que grande mami promedio pero por el dueño de amor pero aguanta te mira que melón que melón oye melón que melón mira 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 oye mire el melón ahí mi amor mira mira el melón ahí don escúrseme óigame usted no me va a creer usted no me va a creer hermano pero primera vez que yo veo un melón tan grande como ese grande 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 usted lo sabía doña que ese melón era grande pero espérese de verdad mire nunca yo había visto un melón tan grande como ese que el melón es grande pero mire grande 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 así del tamaño del monumento de santiago doña 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 mire que melón mire que melón pero usted no ha visto ese melón pero espérese pero usted nunca había visto ese melón hermano si yo nunca había visto un melón así que usted quiere que yo haga está bien pero qué vamos a hacer la naturaleza así pero es grande ese melón doña que es grande el melón no que me estoy me sentí estoy sorprendido estoy anodadado con ese melón que dios bendiga la mata que parió ese melón pero mire que dios lo bendiga la mata que parió ese melón mire usted no me va a creer mi hermano nunca en la vida yo había visto un melón así tan grande mire como ese melón nunca nunca nadie 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 lo había tenido mire mire pero ustedes no deja que yo le diga ya no me está creyendo yo en mi vida de verdad en mi vida que tengo de vida yo nunca había visto un melón tan grande como es de verdad que melo mira oye la madrecita pero que no vaya tan oyendo que melón loco grandísimo como el monumento de santiago yo bendiga la mata mira dios bendiga la mata que parió ese melón pero te deja que yo termine de hablar contigo dígame está bueno ya me diga que está grande melón no me digas por qué qué te pasa lo que no déjame hablar contigo pero está bien que melo la verdad es pero para ti la verdad es que yo nunca había visto un melón tan grande como es la muerte mira oye oye mira oye de verdad oye de verdad oye de verdad oye es un melón como este yo nunca lo había visto pero oye pero grande pero mira de verdad mi amor pero déjame decirte corazón vamos pero ver a ver ver a ver mi amor trabaja y en la heladería oye de verdad mira que no me va a creer pero yo nunca había visto en mi vida un melón como es no lo mejor hay no hay melón no necesito que yo nunca he visto un melón mira, ya lo viendo es que ese melón, mira oye, el melón más grande que yo he visto oye, oye, oye es que ese melón es grande corazón pero deje lo aquí pero deje lo aquí pero deje lo aquí pero deje lo aquí oye, es que el melón es grande mi vida, mira el melón, mira, mira oye, oye, mira, mira que grande ese melón, mira mira, mira, que grande ese melón mira, mi amor, mira tú no me vas a creer lo que yo te voy a decir pero yo en mi vida, hermano mire en estos años que yo tengo en mi vida yo nunca había visto mire oígame un melón tan grande como ese ¿cuál melón? ¿eh? ¿cuál melón? perece, aguántese permiso, permiso perece, aguántese permiso, permiso permiso ajá pero si yo le estoy diciendo que el melón permiso, permiso si el melón es grande ¿qué usted quiere que yo diga? pero aguante permiso, le dije morro ¿qué es? permiso, le dije morro ¿qué es? mire el melón ahí wey mire el melón ahí mire el melón, mira ¡es la canela! Gracias.